El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Coronel Juan Percy Frías, informó que cinco efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural Humopar de Pando fueron aprendidos por haber recibido 15 mil dólares para liberar a una persona implicada en hechos de narcotráfico. Que quiero hacer conocer a la opinión pública y denunciar un hecho de corrupción que lamentablemente se ha detectado en el puesto de Humopar Pando, siendo que una patrulla en fecha 12 de noviembre cumpliendo con el plan de operaciones Vecino Seguro Libre de Drogas, interceptó a un ciudadano de nacionalidad boliviana en actitud sospechosa y con ciertos indicios de estar involucrado en actividades relacionadas al narcotráfico, súbdito que habría entregado la suma de 80 mil reales que aproximadamente suman a 15 mil dólares americanos a los miembros de la patrulla de Humopar Pando, con el objeto de ser liberado. El presente caso ya es de conocimiento de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen Cobija, Pando, y de manera inmediata se llevaron los actos investigativos encontrándose en este momento en calidad de aprendidos los cinco efectivos policiales entre oficiales, suboficiales y clases de Humopar Pando.